Marte Creo que Marte nos fascina tanto porque es uno de nuestros vecinos más próximos en el sistema solar. Es el planeta más cercano a la Tierra. Es un punto rojo que puedes ver en el cielo y que ha fascinado a la gente durante mucho tiempo. También es una posible morada para la vida. Si hay vida en algún lugar del sistema solar, la gente obviamente pensó, bien busquemos más allá de la Tierra y llegamos a Marte. Ahora es un desierto seco, pero antes era diferente, tenía las condiciones necesarias para tener agua líquida. Había ríos, lagos y tal vez vida, no lo sabemos. Y ahora todo eso es una gran motivación para los científicos. Marte hace 3.000 millones de años era muy parecido a la Tierra. Marte, la Tierra y Venus aparecieron al mismo tiempo, en la misma región, en la órbita solar, por lo que tienen los mismos componentes. Al principio eran muy parecidos, pero evolucionaron de formas muy diferentes. Venus es muy caliente, la Tierra está bien y Marte es demasiado frío. Por eso una de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿qué fue lo que determinó la historia de los planetas? ¿Y cómo apareció la vida en la Tierra? ¿Y pudo haber vida también en Venus o en Marte? Sabemos que ahora no encontraremos ningún rastro de vida en Venus, porque es demasiado caliente, pero Marte podría tener algún secreto aguardándonos. susceptibles de esperar para nosotros. ¡Gracias! Ahora nos encontramos en una posición en la que podemos estudiar Marte. Después de algunas misiones y más de una década explorando Marte y reuniendo datos, empezamos a comprender algunos de los procesos y del comportamiento de Marte, pero también sabemos que hay cosas que se nos escapan. Ahora empezamos a ver que la troposfera afecta a la alta atmósfera, que el ciclo del agua sigue algunas pautas estacionales relacionadas con los casquetes polares y que cuando hay tormentas de polvo, existe una relación entre el ciclo del agua y la abundancia de polvo en la atmósfera. Marte no está... Llevo estudiando Marte. Hola, me llamo Manis Patel. En Upwards hemos reunido a numerosos expertos para estudiar diferentes aspectos de Marte. El espacio resulta fascinante, sí. Lo sabía. Para intentar de una forma realista comprender el planeta como un todo. Upwards es un proyecto internacional financiado por la Comisión Europea y diseñado para aprovechar las observaciones disponibles de misiones previas en Marte, incluida la misión de la Agencia Espacial Europea Mars Express, para intentar conseguir el conocimiento más avanzado sobre Marte en este momento y como preparación para la siguiente misión a Marte, ExoMars. ExoMars nació con el objetivo de poner un rover en la superficie de Marte para buscar rastros de vida. Cuando empezamos en 2001, nos fijamos en cómo otras misiones, especialmente las de la NASA, habían buscado vida en Marte y nos planteamos, bien, no encontraron nada, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque buscaban en el sitio erróneo o porque buscaban de forma errónea? ¿Cómo podíamos hacer las cosas para intentar mejorar nuestras posibilidades de encontrar rastros de vida? ExoMars es un programa dirigido por la Agencia Espacial Europea en colaboración con la Agencia Espacial Rusa. De momento tiene dos proyectos principales. Una misión llamada Trace Gas Orbiter que será lanzada en 2016 y que es un orbitador que se estacionará en la órbita alrededor de Marte y que enviará un módulo a la superficie del planeta llamado EDM, Entry, Descent and Landing Demonstrator Module. También es conocido como Schiaparelli. La segunda misión será lanzada en 2018 y llevará un rover que aterrizará en la superficie de Marte y hará mediciones en su superficie, tomará muestras y perforará el subsuelo para investigar el planeta. Hasta ahora, todas las misiones de la NASA habían estudiado la superficie y el subsuelo hasta una profundidad máxima de aproximadamente 5 centímetros. Nosotros creemos que la clave para encontrar biomoléculas en un estado razonable de conservación, para que podamos estudiarlas, se encuentra en el subsuelo. Por esa razón, desde su comienzo, ExoMars se planeó para que pudiera alcanzar los 2 metros de profundidad en el subsuelo y recoger muestras. La perforadora es muy interesante porque es como una pequeña plataforma petrolífera. Para alcanzar los 2 metros de profundidad, tiene que unir 4 piezas de aproximadamente 60 centímetros de longitud. Una vez que esas 4 piezas están montadas, la perforadora puede alcanzar su máxima longitud, pero requiere muchos esfuerzos y mucha energía. Se necesitan 5 días para llegar a los 2 metros de profundidad. Para alcanzar los 4 metros de profundidad. El 105 y contacto comenzará se han instalado en una cárcel. La exploración de Marte es esencial porque los científicos planetólogos creen que Marte es una joya, que contiene información muy valiosa acerca de la historia de todo el sistema solar, incluso sobre la historia de la Tierra y la historia de la vida. Queremos saber por qué hay vida en la Tierra. ¿Es algo específico de nuestro planeta? ¿Podríamos encontrar vida en otro lugar? ¿El mismo tipo de vida o una forma diferente de vida? Primero tenemos que mirar a nuestro alrededor y, naturalmente, el sistema solar es el primer paso. La exploración de Marte es el primer paso. Ya disponemos de muchos datos sobre Marte, pero lo más importante son los ciclos, el clima, por lo que esta es una investigación a largo plazo. No podemos comprender el clima de los planetas yendo solo un año allí y regresando. Ya tenemos un conjunto de datos muy amplio de más de diez años que incluye la alta atmósfera, la atmósfera media, la superficie y el sustrato rocoso. Quizá haya llegado el momento de volver a revisar todos esos datos desde un punto de vista interdisciplinar, porque todas las partes interactúan entre ellas. Upwards es un proyecto muy bueno, porque nos permitirá aprender de las pasadas misiones, para intentar mejorar lo que hemos aprendido y que nos sirva para las próximas misiones. ExoMars es la primera candidata, pero ya hay planeadas otras misiones a Marte en el futuro y este proyecto pretende conectarlas. Gracias a Mars Express conocemos más detalles acerca del ozono, de la atmósfera alta, de las nubes de hielo de CO2, del vapor de agua en la atmósfera. Hemos aprendido muchas cosas nuevas sobre la mineralogía de la superficie, sobre su geología y también sobre el agua subterránea en Marte. Lo que intentamos hacer en cada misión es intentar llenar las lagunas de nuestro conocimiento. Y cuando descubramos cosas nuevas, tendremos un rover, un vehículo de entrada que tomará datos in situ, por lo que tendremos nuevos conjuntos de datos, nueva información que serán usados para regresar y volver a estudiar y analizar los datos de la misión Mars Express, de forma que podamos saber más y con más detalle de Marte. ¿Qué es NOMAD? NOMAD es un espectrómetro que analiza la luz a través de tres canales. Tres pequeños instrumentos en el interior de la misma caja. Dos de ellos trabajan en la región infrarroja y uno en la región ultravioleta. Nosotros esperamos poder mejorar la medición del metano utilizando el canal infrarrojo. Por tanto, tenemos un canal que mirará directamente al Sol durante la ocultación solar, de forma que observará el Sol conforme éste se eleve o descienda en la atmósfera. Y ese es un método que proporciona un alto nivel de señal de radiación. Así que estaremos seguros de lo que estamos midiendo. ¿Por qué es tan importante el metano? Esa es una buena pregunta. Y también una pregunta muy complicada. El metano es tan importante en Marte porque no debería estar allí. En los planetas interiores del sistema solar, el metano debería haber desaparecido hace mucho tiempo. El metano que estaba allí cuando el planeta se formó debería haber desaparecido hace muchos, muchos años. Así que el hecho de que lo veamos significa que está pasando algo extraño, que tiene que producirse en algún lugar para que aún esté ahí. Y eso es lo que llama la atención. Obviamente está conectado con la vida. Mientras que en la Tierra, la mayor parte del metano que tenemos en la atmósfera terrestre procede de los organismos vivos. Por eso existe una inclinación natural al tal vez aún haya vida. Y esa es una gran pregunta que no voy a comentar. Pero es una posibilidad que se plantea en la mente de muchas personas. Y es la razón por la que es un gas tan controvertido de observar. Comparado con la superficie, el subsuelo de Marte es un lugar mucho más benigno. Es mucho más amable. La superficie de Marte es fría, la presión es baja. No podría sobrevivir allí mucho tiempo. El agua no sobrevive allí mucho tiempo en estado líquido. Rápidamente pasa del estado sólido al gaseoso. El subsuelo es mucho más amable. La presión es mayor cuanto más profundo estás y la temperatura aumenta con la profundidad. En teoría, podrías llegar a un punto lo bastante profundo bajo la superficie en el que podría existir agua líquida. Estamos bastante seguros de que allí no hay vida activa. Pero sí podría haber vida fósil, evidencias de vida del pasado, cuando Marte tenía una atmósfera más densa y el entorno era mucho más cálido y amable. Cabe la posibilidad de que entonces existieran microorganismos y que ahora estén fosilizados bajo la superficie, en el subsuelo, en las rocas. Algunas rocas extraídas de las profundidades de la Tierra contienen microorganismos, son extremófilos, que sobreviven a presiones y temperaturas enormes en entornos en los que la mayoría de los organismos no podrían sobrevivir. Existe la posibilidad de que esos organismos pudieran haber existido en Marte. No estoy diciendo que existan ni que vayamos a encontrarlos, pero existe esa posibilidad y eso es lo que nos impulsa a comprender Marte con más detalle. Es un rompecabezas muy complicado y Upwards proporcionará algunos elementos para entenderlo. También nos permitirá prepararnos para coger los datos que recibiremos de ExoMars e introducirlos en nuestros modelos para poder comprender otras situaciones en Marte. El trabajo que haremos es muy importante. Se denomina asimilación de datos y consiste en registrar todas las observaciones y buscar una forma de introducir esos datos en nuestro modelo para comprender mejor el sistema de Marte. Es mejor que tener solo una teoría o solo una observación. Combinamos las observaciones por un lado y el modelo por el otro para obtener un sistema consistente entre los dos. Esto se hace mucho en la Tierra. Es un sistema que se desarrolló para pronosticar el tiempo en la Tierra. El problema es que necesitas saber qué va a hacer la atmósfera ahora antes de que puedas pronosticar qué es lo que va a hacer en el futuro. Necesitas observaciones. Alguien puede estar midiendo la presión en la superficie aquí y que otra persona haya enviado un globo a 100 millas de distancia. Y es complicado ver cómo puedes combinar todo eso. Encontrar un modelo que encaje de forma aceptable todas esas piezas, esos datos. Ese modelo es la mejor predicción de lo que la atmósfera está haciendo ahora y es el punto de partida para tu pronóstico del tiempo. En el caso de Marte podemos predecir muy bien el tiempo. Hay sistemas de altas y bajas presiones que son más fáciles de predecir que los de la Tierra. Hemos hecho predicciones que han funcionado incluso para 30 días, mientras que en la Tierra, cinco días, ya está muy bien. Yo mismo he hecho eso para aterrizar nuestro laboratorio científico Curiosity en Marte. Tuvimos que observar el clima todos los días durante mucho tiempo antes del aterrizaje, para ver si había señales de nubes de polvo o de cambios atmosféricos, o si existía algún peligro para aterrizar la nave espacial. Y de hecho el tiempo fue como habíamos esperado. La predicción era muy buena. La predicción del clima en la Tierra resulta mucho más compleja debido a los océanos, las nubes, la lluvia, eso es lo que realmente lo complica. Marte es mucho más seco, pero la complejidad de su sistema climático se debe a otros procesos, no tan frecuentes en la Tierra, como los ciclos del polvo, las tormentas de polvo que controlan la opacidad y el calentamiento de la superficie y de la atmósfera. También hay un ciclo del agua con nubes de hielo. Su impacto en el clima es muy pequeño, pero es un poco lo mismo. Y también hay algo que es muy extraño en la Tierra, lo que llamamos el ciclo del CO2. El CO2 atmosférico puede condensarse formando nubes, pero también bajo la superficie, formando casquetes polares que hacen que el sistema climático y las presiones varíen mucho con las estaciones. En resumen, existe un sistema climático, un clima y una meteorología igual que en la Tierra. 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 El agua está relacionada con la vida, pero solo el agua líquida. En la Tierra, allí donde hay agua, hay vida. Pero cuando no hay agua líquida, como en la Antártida, no hay vida en absoluto a causa del frío. Se necesita agua, pero sobre todo agua líquida. Y ahora mismo en la superficie de Marte no puede haber agua en estado líquido. Y la forma en la que desapareció, yo creo que sigue siendo un tema de especulación. Pero ahora tenemos una misión en Marte, llamada MAVEN, que está concentrada en comprender cómo la atmósfera está escapando del entorno del planeta Marte, y cómo el agua que en el pasado estaba en la atmósfera, actualmente está dejando la atmósfera de Marte para perderse en el espacio. Creemos que la mayor parte del agua y de la atmósfera se han perdido en el espacio. Sin embargo, teóricamente, imaginamos que podría haber agua en estado líquido en el interior del planeta, a pocos kilómetros de la superficie, porque el subsuelo está más caliente. El interior de un planeta, como Marte o la Tierra, siempre es más caliente. Así que es posible imaginar que el hielo en la parte inferior del subsuelo se está derritiendo. Podemos imaginar la existencia de un acuífero líquido y allí podría existir un hábitat idóneo para la vida. Tenemos ese tipo de vida en la Tierra y quizá podría existir en Marte, pero es muy difícil de detectar. Y de hecho, hasta el momento, no hemos podido siquiera detectar los depósitos de agua subterráneos sobre los que se especula. Mars Express llevaba un radar para detectarlos, pero no funcionó. Eso no demuestra que no estén allí. En teoría deberían estar, pero es muy difícil encontrarlos. El agua de Marte tiende a seguir un ciclo desde los depósitos glaciales a la atmósfera, donde hay vapor de agua que es arrastrado por la atmósfera y forma nubes, nieve y escarcha en la superficie en algunas estaciones. Pero normalmente, cuando la primavera regresa, como sucede en la Tierra, la nieve y la escarcha se subliman, volviendo a evaporarse en la atmósfera. Ese es el ciclo. Durante décadas, los científicos creyeron que las nubes no desempeñaban ningún papel en el ciclo del agua. Y eso es interesante, porque cuando yo empecé mis investigaciones sobre Marte, cuando era estudiante de doctorado, la creencia general era esa, que las nubes no jugaban ningún papel en el ciclo del agua. Y yo trabajé para demostrar que tienen una importancia enorme en el ciclo del agua. Ahora creo que está ampliamente admitido que las nubes son una parte esencial del ciclo del agua, de una forma que es difícil de explicar, pero necesitamos comprender que las nubes desempeñan un papel diferente al del vapor de agua, porque contienen partículas mucho más pesadas, que pueden caer, de forma que cambian la manera en la que el agua se distribuye por todo el globo de Marte. Y ahora también sabemos que las nubes han cambiado el clima de Marte. El estudio de las nubes es incluso más decisivo para la exploración o comprensión del clima de Marte. Entender bien su funcionamiento es un factor realmente importante para comprender el clima de Marte hoy en día. Existen dos grandes clases de nubes. La primera clase son las nubes de hielo de agua, como en la Tierra. No son como las grandes nubes que nos traen la lluvia hoy, sino más bien nubes muy finas, similares a las que vemos en la alta atmósfera. Pero hay otro tipo de nubes completamente diferente. Son nubes formadas por hielo de CO2, hielo seco, y eso no existe en la Tierra. En Marte sí, porque su atmósfera está compuesta fundamentalmente por dióxido de carbono. Y en la alta atmósfera, cuando hace mucho frío, el CO2 se condensa formando esas nubes tan exóticas. Y digo exóticas porque, para la vista, parecen nubes de hielo de agua, pero en realidad se comportan de una forma completamente diferente. Los procesos que las forman son diferentes, y eso es algo en lo que también planeamos trabajar. La Tierra La superficie de Marte está completamente cubierta de polvo. Los vientos levantan ese polvo desde la superficie hasta la atmósfera. El polvo es transportado por los vientos tanto verticalmente, hasta 10 kilómetros de altura, como horizontalmente. Lo que es único en Marte es la llamada estación de las tormentas de polvo. Durante ese periodo, se producen enormes tormentas de polvo todos los años, que pueden durar varias semanas, y en ocasiones evolucionan hasta convertirse en una gran tormenta de polvo planetaria. Una tormenta de polvo global en Marte es uno de los fenómenos más dramáticos y dinámicos de todo el sistema solar. Durante varias semanas, el polvo es arrastrado hasta la atmósfera, formando un velo que rodea casi por completo el planeta. Goldsmith, Planck y Jurana. Desde un punto de vista climatológico, el polvo puede considerarse el componente más importante de la atmósfera en Marte. Más aún, al absorber y emitir radiaciones infrarrojas, tanto de día como de noche, el polvo puede tanto limitar como potenciar el enfriamiento por radiación de la atmósfera. Como consecuencia, incluso cantidades relativamente pequeñas de polvo en la atmósfera pueden influir drásticamente en la circulación del clima del planeta. Estamos intentando estudiar las tormentas de polvo para poder comprender cuáles son los mecanismos que las forman. En lo que respecta a las más pequeñas, los remolinos de polvo o tormentas de polvo locales o regionales, tenemos ejemplos similares en la Tierra. Pero respecto a las más grandes, las tormentas de polvo globales, aún no hemos comprendido cuáles son los mecanismos responsables, porque no tenemos ningún fenómeno similar en la Tierra. Tenemos tornados que se parecen mucho a las pequeñas tormentas de polvo de Marte. Los gases traza son componentes atmosféricos que están presentes en pequeñas concentraciones y que representan menos del 1% del volumen de la atmósfera. Incluso aunque sean relativamente poco abundantes en la atmósfera, en realidad juegan un papel muy importante, porque pueden indicar procesos biológicos, geológicos y dinámicos, tanto presentes como pasados. PFS y Omega son dos instrumentos de Mars Express. Son complementarios. Ambos son capaces de absorber la radiación reflejada por el planeta que atraviesa la atmósfera. La luz, al atravesar la atmósfera, puede ser absorbida o dispersada por moléculas, gases, y por partículas de polvo o de hielo de agua que forman las nubes. Estos instrumentos, PFS y Omega, han demostrado que es posible usar la información procedente de la luz en los instrumentos para recuperar el contenido de agua, la composición del agua, el metano y otras especies menores, el polvo y las propiedades del hielo de agua. Y entre los muchos y valiosos resultados obtenidos con PFS y Omega, podemos recordar la primera detección de metano. Desde su descubrimiento, el origen del metano en Marte es un auténtico reto para los planetólogos. Nuevas observaciones, como, por ejemplo, la medición de otros gases traza en la atmósfera de Marte, nos permitirán distinguir entre el origen biológico o geológico del metano en Marte. La atmósfera de Marte es un auténtico reto para la atmósfera de Marte, en Marte es un auténtico reto para la atmósfera de Marte. Aviso importante, por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores. Marte geológicamente destaca por estructuras muy impresionantes, por ejemplo, el volcán más grande del sistema solar, que es el Olympus Mon, también otras estructuras muy grandes en comparación con la Tierra, como el Valle Marineris o la Cuenca de Elas. También se puede destacar de su geología que hay dos zonas muy diferenciadas, tiene una dicotomía muy marcada en el hemisferio norte unas tierras más bajas y en el hemisferio sur unas tierras mucho más altas. Además, tuvo mucha agua líquida, por lo que formó muchas estructuras geológicas que también podemos ver en la Tierra, pero a mayor tamaño. Podemos ver muchos canales, depósitos fluviales, incluso se puede hablar de antiguos océanos en este planeta. Los primeros aproximadamente mil millones de años Marte fue bastante activo, no comparado con los canales terrestres, pero sí bastante activo. Y luego a partir de eso, como dos mil millones de años después de su formación, la actividad fue creciendo paulatinamente y sobre todo focalizándose en áreas concretas. Sigue existiendo algo de vulcanismo, probablemente algo de tectónica, pero casi todo es muy disminuido y en zonas muy concretas. La estructura térmica de Aritósfera nos informa sobre cómo el planeta ha cambiado su estado térmico, como las rocas, su comportamiento es dependiente de la temperatura. Y la Aritósfera tiene un registro de cómo se comportaba en la antigüedad, pues nos va diciendo cómo estaban de calientes. Lo que estamos trabajando ahora mismo es en generar mapas de flujo térmico. Estos mapas los generamos a través de datos del espesor de la aritósfera y de la producción de calor radiactivo, de los elementos radiactivos que tenemos en Marte. Todos estos datos nos sirven para eso, para crear mapas de flujo térmico que nos irán indicando cuál es el flujo térmico del planeta, podremos ver la evolución térmica del planeta y también contrastaremos las variaciones regionales de este flujo térmico por todo Marte. En los comienzos del Sistema Solar, el Sistema Solar, el Sistema Solar, el Sistema Solar, el origen de la atmósfera de los planetas terrestres fue similar, por lo que creemos que sus atmósferas eran similares. Ahora son muy diferentes, así que la atmósfera tiene que haber evolucionado. Creemos que en cierto momento de la historia de Marte tuvo lugar un cambio drástico, un cambio radical. Quizás el interior de Marte se enfrió mucho y la liberación de gases a la atmósfera se interrumpió drásticamente. Y quizás los océanos se congelaron o se evaporaron. Y al no existir ningún tipo de retroalimentación real entre la superficie y la atmósfera, finalmente la atmósfera desapareció. El escape atmosférico al espacio también pudo jugar un papel muy importante. Creemos que al principio la atmósfera de Marte era mucho más tensa y la temperatura era más alta, posibilitando que en la superficie hubiera agua en estado líquido. La atmósfera escapó y ahora hay una atmósfera mucho más delgada y no hay agua en estado líquido, de forma que la radiación solar penetra fácilmente en su atmósfera. Hay muchos aspectos en los que influye el escape atmosférico. La pregunta es ¿por qué se ha producido ese escape? Y una de las razones es que la atmósfera de Marte no tiene magnetosfera, de forma que está básicamente abierta a los vientos solares y estos han arrastrado los elementos más ligeros de las capas altas. También hay otros procesos que hacen posible el escape atmosférico y todo eso ha dado lugar a una atmósfera muy fina. Nosotros vamos a analizar todos los datos de la Mars Express utilizando modelos globales y nuestro objetivo es conocer las temperaturas y las densidades de la alta atmósfera, porque esas temperaturas y esas densidades son esenciales para comprender el ritmo actual del proceso de escape atmosférico. Al final tenemos dos planetas que son muy similares y muy diferentes al mismo tiempo. Pero la física que hay detrás de ellos es la misma. Podemos aprovechar nuestra larga experiencia con la atmósfera terrestre para aplicarla en otros planetas y eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a adaptar los códigos de recuperación y los códigos no LTE que hemos utilizado para la atmósfera terrestre a las condiciones de Marte. Y con suerte esperamos conseguir la distribución estacional y latitudinal a largo plazo de las temperaturas, las densidades y también de la densidad del CO2. Es como la biblioteca digital del universo, el lugar en el que guardamos los archivos científicos de todas las misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea. No solo para Marte, que forma parte del Archivo de Ciencias Planetarias. También guardamos los datos del resto de misiones planetarias, como Rosetta, Venus Express y también de otras misiones de astronomía, Herschel, Hubble, Planck y muy pronto de Gaia. El viaje de regreso desde Marte a la Tierra es muy largo. Comienza en los instrumentos cuando capturan imágenes del espectro de la atmósfera. Las imágenes se almacenan en la memoria de la nave espacial y llegan a la antena de la nave, que se comunica con las antenas que están aquí, en la Tierra. Tenemos una red de antenas distribuidas por todo el planeta, que transmiten todos los datos centralizados al Centro de Operaciones en Alemania. Después, los procesamos para transformarlos en algo que sea más legible para los científicos. Si contamos todos los archivos del ESAC, tenemos unos 500 terabytes y muy pronto, con Gaia, vamos a duplicar ese número. Más adelante, dentro de unos años, con Euclid, en 2020, tendremos alrededor de 150 petabytes, es decir, 150 millones de terabytes. En principio, debería ser posible para el público interesado entrar en el archivo y ver unas bonitas fotos, pero el propósito de estos archivos es servir a la comunidad científica y permitir análisis científicos detallados de los datos. Los científicos tendrán acceso libre, desde cualquier lugar del mundo, acceso fácil e inmediato a todos los datos científicos de cualquiera de las misiones planetarias, para realizar sus propios análisis, si así lo desean. Creo que Upwards es el ejemplo de lo que debería hacerse en el campo de la investigación. Tanto si hablamos de misiones humanas, como de misiones robóticas en Marte, la colaboración internacional es necesaria. Necesitamos implicar al mayor número de personas posible, colaborar todos juntos para ir allí y poner toda nuestra experiencia para sacar el máximo partido de Marte y aumentar nuestros conocimientos. Soy lo bastante mayor como para haber empezado a leer acerca de Marte, antes de que tuviéramos algún tipo de información de misiones espaciales. Y puedo asegurar que es fascinante mirar hacia atrás, a lo que se sabía hacia 1960, tras una década de observaciones detalladas mediante telescopios desde la superficie de la Tierra, y ver que eran minucias comparadas con lo que sabemos hoy. El alcance de la investigación que podemos realizar, el conocimiento que podemos obtener mediante la exploración espacial, es simplemente incomparable con el que se puede obtener observando desde la superficie de la Tierra. Mars Express fue la primera misión europea a Marte. Fue lanzada el 2 de junio de 2003. Yo llevo trabajando 15 años en esta misión. Eso da una idea del tiempo que puede durar una misión en el espacio. Lleva 7 instrumentos científicos y también un módulo de descenso. Y todo ha funcionado bien en la misión Mars Express, hasta el momento. Lo que ven aquí es una secuencia de tres imágenes de alta resolución de un objeto, que podría ser el módulo de aterrizaje Beagle 2 en la llanura Isidis Planisia. ¿Sabemos lo que le pasó al Beagle 2? ¿Y qué hemos aprendido de aquello? Bueno, no puedo sacar ninguna conclusión sobre el mecanismo que falló en el Beagle 2, porque no creo que aún se haya establecido con precisión. Aunque, gracias a la información disponible, desde que se descubrió la sonda en la superficie de Marte, se puede ver que, por alguna razón, todos los paneles solares no se abrieron correctamente, y eso impidió que la sonda pudiera comunicarse. Tras el fracaso de la sonda, se llevó a cabo una investigación sobre el posible fallo, de la que se extrajeron 19 o 20 recomendaciones que ahora se están consultando. Por ejemplo, para la misión ExoMars y para otras misiones planetarias, para que podamos aprender de las lecciones del pasado y no repitamos los mismos errores. ¿Cree que Mars Express ha sido un éxito? Sí, por supuesto. Fue diseñada para durar solo uno o dos años, y ya llevamos más de diez años. Mars ha alcanzado muchos objetivos científicos, y aún seguimos descubriendo muchas cosas que nunca habríamos esperado conseguir. Sí, por supuesto. Las operaciones científicas de Venus Express funcionan de una forma muy similar a las de Mars Express. Por supuesto, las dos misiones tienen órbitas e instrumentos diferentes. Pero esencialmente los sistemas que dirigen las operaciones científicas desde aquí son muy similares. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es que hemos empleado con gran éxito el aerofrenado en la Venus Express el año pasado, y volveremos a hacerlo con la misión ExoMars dentro de unos años, con el TraceGas Orbiter. Así que aprenderemos del aerofrenado usado en la misión Venus Express. Por supuesto, las atmósferas de los planetas son diferentes, sus órbitas son diferentes, pero estoy seguro de que hemos aprendido mucho de Venus Express, y que podemos aplicarlo para usar el aerofrenado en Marte por primera vez en la Agencia Espacial Europea. Yo diría que el principal reto técnico de ExoMars es el que plantea los módulos de aterrizaje. Por supuesto, en la misión de 2016 teníamos el módulo EDM, que nos sirvió para aprender y evaluar algunas técnicas para hacer aterrizar el rover de la misión de 2018, que tiene que ser depositado con seguridad en la superficie, para trabajar allí con un poco de suerte durante un año o más. ExoMars seguirá estudiando la atmósfera como ha hecho Mars Express durante los últimos diez años, de forma que mejorará la información sobre la resolución del espectro y, fundamentalmente, sobre la composición química de la atmósfera, pero también la resolución en la superficie, por lo que entenderemos mucho mejor las fuentes potenciales de metano y otras características geológicas. Y lo mejor será que las dos misiones estarán operativas al mismo tiempo, al menos durante un periodo, de forma que podrán complementarse muy bien. Muy bien. La atmósfera 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 El objetivo último es la exploración humana de Marte. El objetivo de la Agencia Espacial Europea es llevar a una persona a Marte en algún momento en el futuro. Pero antes tenemos que dar muchos pasos previos. El objetivo a corto y a medio plazo es traer muestras de Marte. Recoger muestras seleccionadas cuidadosamente y traerlas a la Tierra para analizarlas. Soñamos con una misión de retorno de muestras, para analizar un trozo de Marte con todos los laboratorios que tenemos en la Tierra. Eso es algo que no podemos hacer en Marte. Ese es el sueño de muchos científicos y de las agencias espaciales. Es algo muy caro. Y finalmente nos gustaría enviar humanos a Marte. Antes de que podamos enviar humanos a Marte, tenemos que resolver algunos problemas. Número uno, la exposición excesiva de los astronautas a la radiación en su viaje a Marte. El viaje a Marte, solo de ida, dura un año. Y durante ese tiempo, la nave estará fuera de la protección que proporciona el campo magnético terrestre. Los astronautas podrían sufrir irradiación aguda y morir en cuestión de días o desarrollar cáncer. Problema número dos. Tienen que llevar todo lo que necesitan beber, comer y respirar. Esos son muchas toneladas de alimentos, agua, aire. Necesitamos encontrar una forma de producir al menos parte de todo eso en la superficie de Marte. Número tres. Todos hemos visto esas ideas de pequeñas colonias en Marte. Y son muy bonitas. Hemos visto esas imágenes de construcciones con pequeños módulos. Pero de momento no podemos hacerlo. Europa siempre ha apoyado las misiones a Marte. Y tenemos una gran comunidad europea y muy buenos científicos. Estamos orgullosos de nuestros científicos, de nuestra ciencia y de nuestras instituciones. Yo creo que la comunidad europea está en una posición de liderazgo respecto a Marte. Y debemos seguir así. Por eso Upward se es tan importante, porque es un vínculo entre las misiones del pasado y las nuevas misiones en las que Europa está muy implicada. La exploración planetaria está llena de sorpresas. Y nosotros intentamos hacer ciencia, predicciones y explorar los problemas conocidos en Marte. Pero parte de la mejor ciencia aún nos espera y estará llena de sorpresas. Nosotros las desconocemos porque cada misión a Marte nos trae unas nuevas. Y por eso quiero animaros a todos. No perdáis de vista a Marte porque nos espera muchas sorpresas. Marte. 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 Gracias por ver el video.